Buenas noches y bienvenidos a Yanyot PM. Hoy vamos a hablar de Afganistán, un país que es un caos y muchos, muchísimos de sus habitantes dicen tener miedo por su futuro y se sienten decepcionados porque Estados Unidos los abandonó a su suerte. Muchos de ellos trabajaron con las tropas estadounidenses como intérpretes, como conductores, como ayudantes y ahora intentan huir del régimen talibán. Los resultados son sinónimo de una derrota, de una gran derrota, casi 2.500 soldados estadounidenses muertos, 20.000 de ellos heridos, cientos de miles de civiles también muertos y miles de millones de dólares que se gastaron en una frustrada estrategia militar de dos décadas. El destino de millones de afganos está a la deriva y también el de las mujeres de Afganistán. Los talibanes despojaron a las mujeres de sus derechos básicos, las anularon, las humillaron, las asesinaron y esto puede volver a ocurrir. Surgen entonces muchísimas preguntas ante el regreso del talibán. ¿Se equivocó Estados Unidos al retirar a sus tropas y dejar a la población indefensa? ¿Cómo garantizar que lo construido no se destruya? ¿Cómo evitar otro ataque terrorista en Occidente? Así que hoy tenemos dos invitados. Estará con nosotros Roger Pardo Maurer, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos bajo la administración del exmandatario George Bush. Pero voy a comenzar conectándonos con la ciudad de Kabul, la capital afgana, con el periodista chileno Jorge Zahid, quien está trabajando allí en un documental mientras busca la mejor manera. Jorge, gracias. Bienvenido a Yanyot PM. Y bueno, estás en Afganistán desde hace 14 días. ¿Cómo es la situación que vives en estos momentos? Sé que te encuentras medio atrapado, aunque sigues trabajando. Ya filmando, pero cuéntanos, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Bueno, ha sido catastrófico en un cierto sentido, por otro lado, de poder estar justamente acá, siendo un poco la voz de Latinoamérica. Fue complicadísimo porque desde que llegamos a hacer una serie documental que se pasó en History Channel y que produce Canal 13 de Chile, buscando a Dios. Aquí vinimos a hacer un documental, Guerra y Conflicto. Un país que, evidentemente, a mí me atraía muchísimo. Llegamos desde el primer momento y fue realmente una seguidilla de efectos los talibanes avanzando. Cada ciudad que queríamos ir, ellos se la tomaban. Y encontramos muy pronto una ciudad completamente con una catástrofe humanitaria realmente muy, muy, muy fuerte. Hoy día, por ejemplo, fue el primer día que yo salí. Me fui a ver los campos de refugiados. Quería ver a los talibanes. Me los encontré en el aeropuerto directamente. Les tomé fotografías que van a salir hoy día por ahí. Y fue muy, muy impactante. Ellos ya estaban tirando balazos en el aeropuerto. Así que todas estas sensaciones, toda esta gente arrancando del norte, del sur, del este o del oeste, y ver un país que se está prácticamente desangrando, bueno, ha sido fuerte. ¿Y por qué disparan los talibanes en el aeropuerto? ¿Para impedir que la gente salga y llegue al aeropuerto y salga del país? Bueno, no pueden salir a ningún lado. Es para que no se tomen en el aeropuerto. En el fondo, el aeropuerto está dividido hoy día. Está la fuerza norteamericana al interior del aeropuerto. Y afuera están los talibanes. Los talibanes seguramente están haciendo checkpoint. No quieren que se les vaya a alguno de los agentes del Ministerio Interior, alguna gente que ellos andan buscando. Hay una sed de venganza. Ellos perdieron 45.000 hombres. Hoy día están muy felices. Están recuperando una cantidad de armamento impresionante que Estados Unidos puso en manos de este ejército afgano, que nunca peleó. Prácticamente fue dejando, que se rindió, que hicieron acuerdos con los gobernadores provinciales. Porque hay que entender que este país es un país tribal, donde se responde más a los jefes de las etnias que a un gobierno nacional. Entonces, bueno, cuando llegaron a una ciudad, hubo muy pocas ciudades en las que pelearon. Sin embargo, ahí hay un gran error, evidentemente, de la inteligencia norteamericana. Claro, me la comentaban los generales el otro día, el problema que tuvo Estados Unidos con esto, que debe ser quizás el error de inteligencia más grande en la historia. Porque cómo entregarle todo este armamento. Estamos hablando de 3 billones de dólares. Son cifras. Entregar una fuerza arma por 20 años. Tener esta relación también con el pueblo afgano que se desarrolló en la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos para perder a todo este país en 10 días. Es algo imposible de creer. Los tomo a todos por sorpresa. A mí también. Yo el día sábado estaba grabando, grabé a una presentadora de televisión. Justamente grabamos todo el tema de la presentadora de la televisión afgana. Y ella me contaba la tragedia para las mujeres, en el caso que ella no podía leer nunca más noticias. Pero ella nunca pensó, ni yo tampoco, estábamos todos hablando de qué pasaría si en tres meses. Pero esto fue al día siguiente. Entonces, nosotros estábamos muy, muy mal verificados. Y bueno. Todo se desencadenó muy rápido. Ahora, ¿por qué se rindió el ejército afgano? ¿Por qué entregaron sus armas? ¿Qué es lo que los motivó a no luchar por defender para lo que estaban entrenados durante 20 años? Bueno, aquí hay muchos motivos, pero básicamente había un gobierno con una gran corrupción. Hoy día mismo acusan al presidente de salir con no sé cuántas maletas con dinero para todos lados. Pero aparte de esta corrupción, que es una corrupción tremenda de los generales, de las bases, hay un ejército compuesto por uzvecos, azaras, gente que habla del farsi. Entonces, completamente ético. Ellos no responden a un ideal nacional afgano. Es lo mismo que ocurre hoy día con los talibanes. Los talibanes son de la etnia Pashtun, que está con mucho apoyo desde Pakistán. Por eso que, inclusive aquí, cuando ocurrió esto, que fue el día domingo, yo tuve una pequeña intuición. Iba a grabar una mequita y decidí ir al aeropuerto. Cuando llego ahí, me pongo a grabar en el aeropuerto, llegan los policías a arrestarme porque me dicen que estoy grabando en zona militar. No me tuvieron ni dos minutos porque me cuentan que se tienen que ir todos arrancando porque vienen los talibanes. Pero yo decía, pero aquí no hubo ninguna resistencia. ¿Pero cómo una ciudad de cinco millones de habitantes va a ser entregada así tan rápidamente? Bueno, yo después vi que están todos separados por milicias. Milicias que entre ellas tienen conflicto. Pero si esto no lo sabe, la CIA, los organismos de inteligencia norteamericanos, que han estado por 20 años acá, donde se han generado relaciones humanas, donde hay personas que tienen parejas. Entonces, es difícil de entender. Y yo creo que hoy día muchas personas se están haciendo la pregunta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo no saber que estábamos trabajando con gente que realmente no podíamos confiarle? Aviones, helicópteros, pertrechos militares de alta tecnología, y que para que todo esto se quedara ahora en manos de un gobierno extremista que ahora ya está proclamando el Emirato, es decir, un Emirato, una teocasia, que va a tener un líder que es un mulá, que antes fue el mulá Omar el que fundó esto. Un líder religioso. Un líder religioso, por supuesto. Muy parecido a lo que ocurre en Irán, salvo que la ideología es completamente distinta, porque los chiítas con los sunítas no se pueden ver. Entonces, pero hoy día están asociados, obviamente, porque tienen un objetivo común, que es sacar a Estados Unidos de esta área. Pero, bueno, obviamente, es una guerra con ganadores. Pakistán y China están muy contentos. Irán, por su parte, también. Rusia, del otro lado, le parece magnífico que esto esté pasando. Entonces, efectivamente, hay un pueblo atrapado con una... Y de eso quiero hablar, del sentir del pueblo. Jorge, vamos por partes. Del sentir del pueblo. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo interpretan lo que les está pasando? ¿Se lo veían venir tan rápido? Es como una traición que les causa el hecho de sentirse completamente abandonados. Y, sobre todo, ahora mismo se ve en la imagen, en esta evacuación, si habían 40.000 personas que trabajaron con el gobierno norteamericano, y Estados Unidos ofrece 8.000 visas, que no corresponden a una realidad. Además, hay que conocer que estas sociedades son sociedades tribales, con familias muy amplias, y con este tipo de venganzas, de desquites, que son muy tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estos 40.000 personas que trabajaron directamente en estos 20 años con el gobierno norteamericano, con sus familias, equivale, por lo menos, si hacemos familias chicas, 5 personas, y eso no es la realidad, porque aquí son familias, las familias son de 10, 20 personas. Estamos hablando ya de 200.000, 300.000 personas, y Estados Unidos ofrece 108.000 visas. No hay ningún país que le haya aceptado todavía, le dicen que sí, Albania, Cubaite, Qatar, pero bueno, no se sabe muy bien cómo van a sacar a esta gente. Hoy día decían que no han salido ni 1.500 personas. Hay un montón de norteamericanos aquí atrapados. Y se supone que tienen que sacar 40.000. O sea que será una operación larga si es que todos pueden salir. Jorge, cuéntanos la diferencia en el tratamiento a las mujeres. Llegaste hace dos semanas. ¿Qué veías entre las mujeres cuando llegaste y qué está pasando ahora a partir del domingo cuando la ciudad se la tomó, se la toman los talibanes? Ha sido algo, quizás, pienso que lo más impactante, porque me tocó entrevistar, producto del mismo tema que estaba haciendo para Buscando a Dios, a muchas mujeres, mujeres de élite, especialmente deportistas. por ejemplo, en un ejemplo para ponerlo más claro, fui al Conservatorio Nacional, entrevisté a personas que estudian muy bien, 18 años de estudiar piano, 20 años violín, chelo, violín, y que ellas me digan, Jorge, el violín para mí es toda la vida. ¿Cómo los talibanes me van a decir que este instrumento es occidental, que lo practican los infieles, que yo no puedo tocar más? Para mí significa un suicidio y realmente si a mí me lo hacen yo me voy a suicidar porque mi sueño de ser partícipe de una orquesta se habría completamente estropeado. Bueno, cuando uno escucha eso y que esto pase a todo nivel, que el fútbol, que el voleibol son deportes de herejes, que una modelo, una niña muy linda que obviamente si llega a vestirse como modelo, o sea, un poquitito destapada, obviamente la van a asesinar. Entonces, todo esto me ha provocado a mí una terrible tristeza porque hice un poco de seguimiento y sentir que hoy día ellas están extremadamente me tocó entrevistar también a la presentadora de televisión y que también me contaba lo mismo. Bueno, pero este sentimiento de frustración y por otro lado ver un futuro completamente terminado me provoca a mí una tristeza enorme, sobre todo que inmediatamente tuvieron que vestirse con la burka. Hay que ver que esta gente acá en Kabul, Kabul es una ciudad que tuvo una influencia occidental donde llegaron las marcas, llegó la comida rápida, llegaron la tecnología. Entonces, pasar de ropas deportivas, en el caso, por ejemplo, de la selección de ciclismo que llevan ropas ajustadas para correr, las niñas me decían que esto era el horror para los talibanes. Si las veían las podían hasta justiciar. Entonces, bueno, las mujeres hoy día están sufriendo mucho y ahí es muy importante el rol y aquí estamos con el rol de América Latina que puede jugar. Claro. Y las ves en la calle, salen a la calle, están con burka, con hijab, en fin, ¿cuál es la diferencia visualmente de lo que ves en la calle? Bueno, hoy día, bueno, en este barrio que es como la green area, es que un poquito donde está la clase alta acá, las mujeres no se les ve en absoluto. ¿Dónde se ven mujeres? Obviamente, en las partes más necesitadas porque las mujeres que no tienen que comer, están obligadas a salir a la calle, tienen que salir a buscar algo, ya llevan tres, cuatro días encerradas. Entonces, hoy día yo, por primera vez, vi en los mercados mujeres que iban tomadas de la mano completamente tapadas, seguramente algunas de ellas. Ahora no sabemos de qué tipo de niña o burka se trata, si se trata de uno que va a dejar el rostro al descubierto o se trata de uno que va a dejar una parte del rostro o solamente los ojos o solamente una rayita o incluso esta especie de filtro de hilo que se pone de mallitas que fueron justamente las mujeres que me tocó entrevistar hoy día esta mañana y que justamente estoy utilizando estas imágenes porque son impactantes las entrevistas porque las mujeres salieron hoy día en una protesta y estas mujeres en el campo de refugiados no les importaba nada me decían que nos vengan a matar los talibanes pero no nos importa antes de ponernos de hambre nosotros vamos a salir no nos importa no nos importa pero no nos pueden imponer esto entonces es como la caída de una sociedad como un país de 36 millones de habitantes se le puede ir de esta manera a Estados Unidos ¿de qué se trató esto? ¿cómo se les dio tanto tiempo? hubo tantas negociaciones en Doha durante meses estuvieron negociando primero empezaron con el gobierno de Donald Trump después Donald Trump habló con los mismos jefes talibanes un par de veces entonces no se entiende muy bien cómo Estados Unidos pudo haber al menos dejado todo este armamento acá hoy día ¿qué pasa? ¿qué ocurre en la realidad? que hay unas milicias talibanes que se transforman en un gran ejército además ¿y tienen apoyo esas milicias talibanes por parte de la población? por una parte de la población la mayoritaria sí tienen apoyo porque ellos pertenecen a la que tienen una parte en Pakistán también y siempre tuvieron apoyo de Pakistán si ahí es donde ellos se fueron a refugiar pero luego tienen apoyo también internacional hay países que reconocen a sus líderes estamos hablando de Arabia Saudita Qatar que era el país host los Emiratos Árabes Unidos y China que se ve muy beneficiada Rusia también por supuesto porque tiene estas antiguas repúblicas que son Uzbekistán Tayikistán y Turmekistán entonces es un país muy estratégico y que ahora hoy día por supuesto que India es un país perdedor en este caso porque Pakistán se encuentra con una gran cantidad de elementos extremistas listos para hacer atentados lo mismo los Uyghur la minoría étnica musulmana en China que tienen ahora a los talibanes como enemigos porque están haciendo un deal ahí entre China con se puede registrar conflictos en muchos frentes con los talibanes pero Jorge concentrémonos en lo que sucede allí en Afganistán ayer el portavoz del grupo decía que habían aprendido una lección que no iban a coartar los derechos de las mujeres que iban a ordenar una amnistía general para los que habían colaborado con las tropas estadounidenses que querían tener relaciones con el mundo ¿la gente les cree? ¿es posible confiar en ellos? eso es el problema la falta de credibilidad que tienen las milicias talibanes y en este caso la dirigencia talibán porque la semana pasada en la ciudad de Herat en el aeropuerto cuando atraparon a los militares los militares se rinden y ellos los ajustician bueno salieron de inmediato las declaraciones de que esto es un crimen de guerra es un crimen de guerra porque si ya se habían rendido no se les puede ajusticiar y lo mismo ha ocurrido en montones de otros incidentes porque por un lado está esta dirigencia política está este canal Al Yacira que parece el órgano oficial de los talibanes y por otro lado nos encontramos con estos grupos que vienen de distintas áreas del país no solamente son del sur de Kandahar sino que de otras áreas tribales hoy día me parecía muy curioso punta de pistola subir a gente para que le indiquen las direcciones porque andaban perdidos haciendo el puerta a puerta porque andan buscando a funcionarios los del gobierno y porque ellos nunca han venido a una ciudad bueno ellos son la mayoría de origen campesino son agricultores y que llegan acá con una violencia extrema y en estos momentos lo que sí se entiende que va a pasar es que como hay otros países involucrados Pakistán China que les están diciendo bueno vamos a mantener una credibilidad no se van a cuánto eso es lo que dicen acá dos meses tres meses se van a respetar los extranjeros porque y por eso que de alguna manera yo no temo tanto hoy día porque pienso que a lo mejor no nos van a castigar o a hacer algo a nosotros pero claro pero ya hay reportes Jorge de que una mujer que se rehusó a cubrirse la cara la justiciaron la asesinaron en un pueblo no tengo a la mano el nombre del lugar pero ya hay reportes de prensa que hablan de atrocidades como esta ¿qué saben? y claro y estas atrocidades están ocurriendo por todos lados porque entre lo que comunica la clase política la dirigencia y todas estas milicias que están desperdigadas con elementos de Pakistán con grupos de Al Qaeda hay que entender de que Osama Vilanense se refugió acá y se vino con su grupo y esto estos mismos los mismos talibanes llaman a esta brigada la brigada árabe porque hablan otro idioma entonces hay otro grupo acá hay grupos iraníes en estos momentos entonces hay un paraguas de grupos entonces estas órdenes no les llegan a todos y hoy día mismo yo lo vi en el aeropuerto gente muy muy violenta agarrando a golpe a automovilistas con las metralletas rompiéndole los autos porque se producen unos tacos enormes en el aeropuerto hay una tragedia ahí de gente que viene con sus papelitos creyendo que van a salir es muy muy triste triste sí las imágenes son devastadoras en fin ese avión la gente aferrándose al fuselaje a las llantas en fin y después ver las personas cayendo en el aire después de que el avión despega realmente es demoledor esa imagen es demoledora finalmente Jorge ¿cuáles son tus planes? ¿vas a permanecer ahí por cuántos días? sé que el talibán te escribió al hotel te envió un mensaje ¿qué te decían? vinieron aquí a desarmar a los pobres policías que estaban acá haciendo la seguridad que eran más o menos unos 50 les sacaron toda la arma a mí me dio un poquito de pena esta mañana verlos inclusive sin el uniforme ya un policía sin la metalleta y además que los humillan llegaron acá y nos dijeron con un mensaje yo no quise hacer contacto visual por una razón importante que yo después pero básicamente nos dijeron que ellos son la nueva policía que la policía hereje y corrupta ya dejó de controlar la ciudad ahora están llamándolos de nuevo algunos que porque no pueden ellos no tienen la condición ni saben controlar el tráfico aquí en Kabul pero básicamente nos dijeron que no íbamos a ser amenazados que solamente hay personas que ellos andan buscando y que no nos preocupemos porque van a venir puerta a puerta para tratar de encontrar algunos oficiales que estarían en este mismo hotel ahora claro yo mis planes en un principio es un sentimiento encontrado por un lado el gobierno chileno que me está ayudando con un avión o con un cupo en un avión muy pronto para salir de acá de Estados Unidos que no responde tuve que mandar hoy día una carta al Congreso un congresista que está tratando de ayudar a los periodistas que estamos acá atrapados porque yo tengo la nacionalidad norteamericana estadounidense y por otro lado está esa pasión por el periodismo esa pasión también por ser quizás la voz de América Latina en estos momentos acá de expresarle a las mujeres de la minoría étnica de que también hay un continente que está con ellos que somos 500 millones y que podemos de alguna manera también ejercer presión sobre si no es posible sobre los talibanes directamente porque esa gente no creo que entienda mucho pero sí sobre China sobre Pakistán que son los y sobre Qatar que son los países que sí pueden hacerlos cambiar y bueno ese es un rol una misión en la cual yo me siento hoy día muy contento y creo que me voy a quedar a hacer una segunda parte del documental que es el antes de los talibanes yo viví justo los 10 días antes que esta gente llegara y ahora tratar de hacer estas dos señores para ver cómo estas niñas esta gente estaban antes con ropa deportiva hoy día cómo van evolucionando cómo se van adaptando a este infierno a esta pesadilla que están viviendo claro hacer un contraste ya terminando Jorge y para hacer este tipo de trabajo periodístico y la realización de este documental los talibanes te siguen controlan tu trabajo monitorean tus desplazamientos o te dejan trabajar libremente bueno yo hoy día estuve muy asustado les hice fotos bueno pero desde un auto con teléfonos sin lentes y en un momento me vieron pero justo doblamos pero yo pensaba que ya ellos lo que hacen vienen y te rompen los equipos por el momento estamos tratando de obtener algún contacto mis productores locales estamos tratando de hacerlo entender de que no puede ser solamente Al Jazeera que sea la voz sino que habemos otros medios que también queremos saber la opinión de ellos así que estamos estamos en eso negociando un acercamiento con ellos ya pronto tendrían que llegar a los líderes yo pienso que hacia el fin de semana esto se va a ir aclarando yo creo que las próximas 72 horas son cruciales para que se logren acuerdos tiene que haber llegar la plata a los bancos porque en este momento nadie tiene dinero todos los que pagamos con tarjeta estamos absolutamente bloqueados no pagamos hoteles no pagamos nada no tenemos dinero porque nada no funciona entonces bueno estamos esperando no hay manera de que entre plata este país este país está cerrado bloqueado y va a empezar una situación de hambrun que ya está empezando en los campos de refugiados así que hay bastantes problemas que tenemos por delante pero con mucha confianza y con una esperanza de hacer un periodismo de primera persona de conflicto que es interesante también ver cómo una sociedad puede cambiar en tan poco tiempo los talibanes están impidiendo que la gente se acerque a las fronteras o se acerque al aeropuerto o los afganos que quieren huir pueden hacerlo libremente o tienen estos puntos de control que les impiden los arrestan en fin cómo es la situación para la gente que quiere huir que parece que es mucha bueno la gente que quiere huir aquí yo creo que son millones porque hay una cantidad de personas que se siente completamente que no se siente absolutamente representada por un gobierno con una doctrina musulmana extrema entonces toda esa gente hoy día en todas las calles hay kilómetros de personas que están ahí durmiendo en la calle además que muy ingenuas además que han venido de distintas provincias creyendo que iban a salir hubo un problema con un avión canadiense que aceptó a todo el mundo sin papeles sin nada les digo a todos los que estaban en aeropuertos vengan ese rumor se corrió por todos lados y la gente ahora cree que van a poder abordar estos aviones militares es imposible Estados Unidos todavía no logra sacar a su gente y va a estar sacándolo a los otros esto va a demorar un buen tiempo y en estos momentos hay muchas negociaciones recién acabo de ver las embajadas aquí muy cerquita las embajadas de Gran Bretaña Francia Australia e Irán con kilómetros durmiendo en la calle esperando muy ingenuo que con dos personas los van a atender si eso está reducido al mínimo entonces es un drama tratando de pedir asilo me imagino si un drama generalizado generalizado con unos pocos papelitos que traen que trabajaron con alguien un montón de gente que me envía mis papeles yo recibo más de 30 40 emails todos los días de personas que yo entrevisté personas que me ponen un papel que por favor los llame bueno eso es parte eso es parte un poco de la función pero en definitiva esto va a ser muy muy difícil salir de acá y salir de una manera con la frente en alto por lo menos para Occidente fue muy mal manejado lamentablemente no solo la partida de Estados Unidos sino que lo que está ocurriendo ahora con la otra parte la evacuación de los refugiados y de toda esta gente que está escapando de esta pesadilla de este drama que es ver llegar a los talibanes a tomarse el poder claro y los campos de refugiados me imagino dentro de poco ya no van a dar abasto ¿cuántos hay? en estos momentos la gente se está escapando de los campos de refugiados porque los campos de refugiados ya son origen de conflicto la gente está peleando dentro de los campos de refugiados la gente está sin agua sin electricidad durmiendo en el suelo sin servicio higiénico esto es un desastre es un país donde no hay nada en estos momentos así que es por eso que los próximos días son cruciales y vamos a estar siguiendo esta historia desde muy cerca y por lo menos para tratar de contársela en detalle al mundo al mundo hispano y saber qué está ocurriendo justamente en cada uno de los frentes así que ese es mi rol vamos a estar mañana es un día importantísimo con esto de la fiesta chiita que celebran la chura los chiitas mañana es el gran día de ellos y lo van a celebrar son los grandes enemigos de los talibanes los talibanes los odian y sobre todo a la comunidad azara una comunidad con raíces mongolas que son un poquito más chinos son algunos afganos que los vemos más con los ojos rasgados bueno son eso y están acá en un barrio en una mezquita muy linda que se llama la mezquita sur así que vamos a estar cubriendo esto desde temprano a las 5 de la mañana entre horas mayo aquí son las 2.8 en hora y media pues te dejamos entonces Jorge porque tienes que madrugar no tienes mucho tiempo para dormir y ojalá que no se presenten disturbios enfrentamientos hechos de violencia que lamentar porque esta gente ya ha sufrido demasiado la fotografía general que nos describes realmente es demoledora gracias y ojalá que tu testimonio ayude a crear conciencia en los gobiernos de América Latina de la necesidad de tenderle una mano como lo está haciendo tu país con algunas familias a estas mujeres a estas familias que necesitan salir del país por temor por físico miedo a que sean castigadas perseguidas asesinadas por este grupo que tiene pues un historial extremadamente violento gracias Jorge cuídate mucho quiero agradecerte mucho a ti también Patricia le doy ahora la bienvenida desde Washington a Roger Pardo Maurer él es ex subsecretario de defensa de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente George Bush además es reservista de las fuerzas especiales Roger gracias por acompañarnos estamos en nuestras plataformas de Univision y estamos invitando a la gente también para que nos envíen preguntas y nos hagan comentarios durante este programa especial así que bienvenido gracias por estar con nosotros en Janio PM y bueno después de ver estos videos estas imágenes aterradoras del caos que se vive en Afganistán que reina allí ¿se cometió un error con el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán? Por supuesto que sí fue totalmente mal hecho pero eso no fue el único error Patricia es toda una cadena de errores comenzando con la forma en que se hizo la negociación para resolver la salida de Estados Unidos hasta la tragedia que hemos visto en estos mismos días ¿no? una serie de errores acuérdate de una cosa Afganistán se manejó por 19 años ¿ok? era una especie de empate pero era un empate en la cual los talibanes jamás pudieron agarrar una sola ciudad ni una provincia ¿ok? en 18 meses se desmorona completamente eso fue lo que fue mal hecho lo que estamos viendo ahora puede ser apenas una brisa comparado con el huracán que viene ¿y qué podría pasar? mira hay que estar preparado para todo por supuesto puede ser que los talibanes son los nuevos talibanes los talibán light ¿verdad? con sus teléfonos celulares una nueva generación y esa ciertamente es la cara que van a poner al principio ellos quieren el apoyo de la comunidad internacional etcétera pero mira los talibanes conquistaron ese país Patricia con 20 mil 25 mil combatientes ¿ok? un país de 39 millones de personas esta fue una victoria psicológica de ellos una derrota para nosotros una victoria política para ellos una derrota política para nosotros ellos no tienen la fuerza para sostener a Afganistán tienen tienen la fuerza tal vez para rebasarla pero como dijo Maquiavelo en el príncipe entre más fácil conquistar un país más difícil gobernar y para eso van a necesitar aliados me imagino van a necesitar coaliciones tal vez que con países enemigos de Estados Unidos bueno ese es el problema ese es el problema que van a enfrentar los talibanes por sí no tienen lo suficiente para gobernar entonces si están los talibanes moderados los buenos por decirlo así lo que siempre desde el primer día yo siempre he dicho siempre siempre he dicho los talibanes deben estar en la mesa representan algo legítimo que es la realidad de Afganistán sin embargo como son las revoluciones son siempre una coalición que entra y después se comen a su propia gente los moderados los buenos la gente decente por su misma naturaleza no tienen la fuerza necesaria para enfrentar a los psicópatas y asesinos y ese tipo de cosas lo vimos en la revolución rusa se vio en la revolución de Irán ese es el problema bien es muy probable que venga una nueva guerra civil en Afganistán y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa porque en eso se convierte en un paraíso de terroristas acuerda que dale dale Roger o sea que es posible que Estados Unidos en un futuro considere una nueva intervención militar en Afganistán mira si yo estuviera aconsejando al presidente en este momento yo le diría esto no salió como usted pensó esto no está saliendo como queremos hay que estar preparados para cualquier cosa a mí lo primero que me dijo el secretario de defensa en mi primer día Ramsell cuando fui a trabajar con él me dijo mira mi trabajo como secretario de defensa es mantener abiertas todas las opciones del presidente y el trabajo tuyo es para mí en Colombia fue así había que tener muchísima flexibilidad estar preparados para cualquier cosa y obviamente aquí no se estuvo Roger ¿por qué crees que falló tanto la implementación de la retirada de las tropas? ¿por qué no hubo una planificación mayor para tener en cuenta la salida de miles de colaboradores de las tropas de Estados Unidos y de sus familias y evitar este desenlace desgarrador devastador caótico para una población que se siente realmente que la traicionaron mira no fue imprevisible se pronosticó la gente que estaba ahí si hablas con soldados con los de inteligencia los diplomáticos todos te dicen a partir de febrero del año pasado te decían esto es lo que va a pasar o sea se sabía se pronosticó o sea era pronosticable se pronosticó lo que pasó es lo siguiente que falló sí falló pero mira por qué falló como te dije hubo una negociación que comienza en Doha en febrero del 2020 ok y en esa negociación el gobierno de Estados Unidos eso es bajo el presidente Trump y no estoy tratando de ser un punto político la administración de Estados Unidos tomó la decisión de no incluir al gobierno afgano en esas negociaciones ese gobierno afgano que había sido nuestro socio 18 años que en los últimos 5 años cuyos soldados habían puesto 50 mil muertos peleando contra los talibanes que no habían perdido una sola provincia ni una sola ciudad y la administración Trump decide que no van a incluirlos en la mesa de negociaciones bueno claro esto fue una sacudida psicológica que a todos les decía el gobierno de Afganistán no está en el futuro de los Estados Unidos entonces eso completamente cambió el panorama y ya para julio junio cuando Biden sale como el candidato presidencial ya todos en Afganistán los talibanes el gobierno la gente todos saben que ningún candidato presidencial en Estados Unidos va a quedarse en Afganistán y mira en un año cayó eso fue lo que pasó un golpe psicológico que llegó a un golpe político que llegó a un desastre militar Roger por supuesto esta invasión militar ocurrió después de los atentados del 9-11 bajo el gobierno del expresidente George Bush en la administración en la que tú trabajabas cuando se implementó la invasión se pensó en cuál debería ser la retirada ideal cuál hubiese sido un escenario ideal por ejemplo una presencia reducida de tropas internacionales tal vez sí sí era un plan el propósito de la administración Bush era asegurar de que desde Afganistán no hubiera un gobierno que le facilitaría a ese país a terroristas internacionales que podrían destruir nuestro modo de vida ese era el objetivo que Afganistán no se presentara como ese paraíso terrorista que no fuera como para hacer una comparación el despeje en Colombia si se acuerdan de eso entonces ese era el objetivo por una serie de cosas se convirtió en una misión enorme de construirla de ayudar a desarrollar el país etcétera 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 para evitar que los talibanes conquistaran el país esto fue un éxito sirvió bajo la primera administración de Bush la segunda administración de Bush la primera de Obama la segunda de Obama hasta la tercera de Trump la primera de Trump pero fue en febrero de pronto que cambia este panorama psicológico como lo digo todo y esa es la magia la magia la magia negra por la cual 25 mil combatientes se tragan un país de 39 millones de personas y por eso no va a durar esto no es nada estable no es sostenible no es sostenible y a todos los soldados nuestros que están ahí ismanos de lo que sea todos nuestros soldados les quiero decir si vale si vale la pena si valió la pena por 20 años aquí en Estados Unidos hemos podido dormir tranquilos de noche sin pensar que nos van a traer esa batalla acá otra vez ya vamos a hablar de eso Roger esto por supuesto agarró al gobierno de Biden con la guardia abajo yo me pregunto ni la inteligencia estadounidense sabía que el ejército afgano se estaba rindiendo como esto los agarró de sorpresa escuchaste incluso al presidente Biden que dijo en público hace apenas unos meses que era muy poco probable o muy poco posible que el talibán tomara el control del territorio en las tropas de Estados Unidos ¿por qué no hubo una voz de alarma a tiempo para prepararse ante este escenario? mira yo voy a decir que la velocidad con la cual actuaron realmente yo creo que sorprendió a todos pero que el resultado de que se iban a tomar Afganistán sorprendió a todos eso no o sea como digo desde estas negociaciones mal encaminadas comenzaron en las cuales psicológicamente estamos aproximándonos al problema al revés exactamente como debería ser ese fue el punto donde todos dicen es inevitable la caída pero si la velocidad con la cual la hicieron si fue si fue extraordinario y mira quiero decir algo como uno yo a mí esto para mí fue personal ese avión de American Airlines terminó en mi oficina en el Pentágono a mí me tocó ir a Afganistán en ver eso le quería enseñar aquí cuando me preguntan que si valió la pena de qué se trata aquí tengo mira este es un pedazo de las Torres Gemelas que me lo dio un soldado cuyo hermano era bombero en Nueva York se trata de esto que no pase otra vez pero pero la velocidad con que cayó Afganistán Patricia esto es lo que hay que entender bueno pero esa es la pregunta Roger ¿por qué tan acelerada esa caída y tal vez te voy a hacer una pregunta que también le hice a mi invitado anterior ¿por qué el ejército de Estados Unidos entrenó por dos décadas a este ejército en el de dólares y este ejército se rindió y nadie lo anticipó? mira como digo una vez más hay que volver al tema psicológico como soldado como estudiante de la ciencia militar te digo el objetivo en la guerra no es destruir al ejército del enemigo es destruir su voluntad de combatir ¿ok? entonces ese gobierno centralizado en Kabul que ayudamos a crear como le digo le cerruchamos el piso entonces no había motivo para qué pelear no había motivo para qué pelear y esto es lo que hay que pensar mira viste la velocidad con que se desplomó Afganistán mira el orden internacional mundial y esto es quizá lo más importante que yo tengo que decir esta noche el orden internacional es igual de frágil igual de corrupto que el orden en Afganistán y se puede desplomar con igual velocidad mira todo esto lo están viendo nuestros enemigos en el mundo nuestros oponentes y si uno de ellos ve que ese es el momento de aprovechar esta debilidad la debilidad es seductora seductora ya los europeos están diciendo que quizás es el momento ya no de depender de Estados Unidos hacer su propio ejército etcétera Taiwán está preocupado Corea yo no ni sé cómo están pensando por ejemplo esto en Centroamérica con lo que está pasando en Nicaragua ahora que se está convirtiendo en aliado ruso o sea las repercusiones de esto son globales si yo fuera el asesor del presidente yo le diría con toda seriedad esto es un momento gravísimo hay que trascender la política todo está en juego lo que está en juego realmente no es Afganistán es el orden internacional que damos por despontado eso se puede desplomar con igual rapidez y si la fuerza la presencia digamos el respeto la credibilidad de Estados Unidos empieza a desmoronar ahora hemos leído informes de centenares de integrantes de el Estado Islámico y de Al Qaeda que estaban presos y que quedaron libres con la llegada de los talibanes esto Roger representa una amenaza para Estados Unidos en términos de actos terroristas por supuesto que si ya vimos que uno de los talibanes que los soltaron desde Guantánamo verdad y allá aparece como uno de los líderes de esto a pesar de haber prometido que iba a dejar las armas etcétera una frase que tiene que entrar al vocabulario es promesa talibán porque estamos oyendo muchas promesas que se van a apuntar que quieren que las mujeres se integren que quieren que las niñas vayan a la escuela promesas talibanes vamos a ver qué significan y muy pocos y muy pocos les creen de lo que dije esta noche lo que en este momento para volver a tu pregunta acuérdate de lo que dije en este momento nuestro problema más grave que enfrentamos en el mundo ya no es el terrorismo en Afganistán nuestro problema es que se desvaneció la credibilidad de los Estados Unidos porque demostramos debilidad e incompetencia no fuimos fiables entonces todo el orden internacional que depende de esa confianza que depende de ese sentido de fuerza inquebrantable de los Estados Unidos que depende de honrar nuestras promesas eso se desfumó esta semana estamos en un momento realmente muy grave y no es Afganistán y los terroristas no es el peor problema y lo que costará reconstruir esa imagen y esa credibilidad ahora varios grupos terroristas como ISIS y Al Qaeda han usado el territorio de Afganistán en el pasado para preparar sus ataques y entrenar a sus ejércitos me pregunto yo con Estados Unidos fuera de Afganistán de qué manera se podrían prevenir otros ataques y este escenario y evitar futuros actos terroristas mira en el escenario actual va a ser casi imposible hacerlo desde Afganistán y esa era una falla importantísima del plan de Biden porque lo que Biden quería hacer era salirse de Afganistán y después en Qatar iban a poner un centro antiterrorista ¿verdad? pero ese centro antiterrorista debía estar a horas de distancia sin una presencia en el país un país que ya se sabía iba a caer a los talibanes entonces eso no funciona no se puede sencillamente no se puede entonces es casi hay que tener una presencia y para eso hay que tener aliados y por eso era tan importante mantener a Kabul claro Roger y cuando hablas de una posible o inminente guerra civil sería de los talibanes ¿con quién? ¿quién los enfrentaría? sí mira Afganistán tiene una serie de divisiones muy interesantes históricas pero también muy atrincheradas es una especie de imperio hay diferentes razas hay diferentes gente de diferentes religiones están los pastunes los de origen persa los azaras que son asiáticos te acordarás de los famosos budas claro que destruyeron que las destruyeron en Bamián eso era en el territorio de los azaras que son personas de origen asiático parecen que vienen más bien de China digamos algo así pues los talibanes en su previa versión estaban en genocidio contra los azaras en el 2000 con los budas destruyendo eso fue una cosa que detuvimos con la invasión en el 2001 entonces hay muchos que desde ya no van a cooperar con ese gobierno y como dije los talibanes tienen tal vez lo suficiente para arrasar el país pero no para sostenerlo no para gobernar entre más fácil tomar un país más difícil sostenerlo el gobierno Trump no ha desperdiciado la oportunidad para culpar a la Casa Blanca de Joe Biden de esta crisis de este desenlace tan dramático ¿qué se puede aprender de lo ocurrido allí en Afganistán? mira como dije yo creo que este es un momento de urgencia y seriedad nacional que requiere reflexión nacional y requiere una cosa importante unidad yo he dicho este fue el día de nuestra humillación y eso requiere eso requiere realmente expiación reflexión oración requiere pensar mucho para que regresemos más fuertes y más inteligentes lo que me molesta de lo que está haciendo el presidente Trump en este momento es que está demostrando precisamente la falla nacional que tenemos que es que él nunca tuvo la capacidad de crear esa unidad en el país al contrario toda su estrategia era dividir al país estamos pagando el precio de esas divisiones entonces como digo para que la gente lo entienda en una sola frase la administración Trump hizo mal estas negociaciones la administración Biden hizo mal esta retirada y la suma de eso es que tenemos esta catástrofe y que la catástrofe va mucho más que Afganistán abarca todo el orden global terrible y que explicaciones ha dado el gobierno de Trump para excluir al gobierno afgano de las negociaciones no te entendí bien la pregunta que explicaciones han dado los funcionarios del gobierno de Donald Trump para excluir de las conversaciones de paz en Doha al gobierno afgano que se fue del país que se rindió dieron toda una serie de explicaciones que eran absurdas ridículas o realmente groseras francamente la verdad es que ellos no querían que el gobierno afgano estuviera en esas negociaciones porque sabían exactamente lo que pasaría el gobierno afgano le explicaría al mundo lo que estaba pasando en esas negociaciones y se estaría presentándose como la víctima que fue a pesar de que Afganistán dio en los últimos cinco años dio 50 mil muertos con su ejército que estaba sosteniendo las provincias y las ciudades los excluyeron hicieron mal esa negociación se hizo mal la retirada y ahora tenemos la debacle pero lo importante es ver no ver qué pasó ver qué hay que hacer ahora lo primero es recuperar la moral y esa es mi siguiente pregunta ya terminando Roger cómo nosotros como personas expectantes aterradas frente a lo que estamos viendo en Afganistán cómo la comunidad internacional puede ayudar para evitar otra calamidad especialmente por ejemplo para las mujeres afganas y ayudarlas a defender los derechos que ganaron durante estos 20 años claro claro mira yo creo que esto sí es algo que requiere unidad no solo en nuestro país sino con nuestros aliados te voy a decir una de las cosas que realmente me asombró y me alentó en todo esto y en estos días yo he estado en el teléfono sin parar tratando desde aquí en Washington como ciudadano privado ya retirado ya no tratando de ayudar a la extracción de personas a unidades que se quedaron a la deriva o abandonadas para darte un ejemplo nada más yo llamé a dos compañeros míos cuando estudié en Inglaterra que ahora fueron unos miembros del parlamento en Inglaterra otro es un general que fue de las fuerzas especiales de los ingleses el SES inclusive llamé al agregado de defensa aquí en Washington que es vecino mío y les expliqué la situación hay gente que está atrapada pueden ayudarnos mira la cosa fue que no había nada que podían hacer en ese momento pero respondieron así inmediatamente lo que podamos hacer entonces eso es una fuerza eso es una verdadera alianza y eso lo demostraron los ingleses eso es lo que necesita el occidente ahora para enfrentar este enemigo medieval que tenemos de primitivos que son los talibanes que se representan los talibanes entonces esa unidad esa solidaridad de occidente de nuestros valores fundamentales de occidente mira y para redescubrir esos valores por eso te digo reflexión hay que hay que realmente expiarnos hay que hay que hay que pensar en qué significa quiénes somos al final de cuentas es un momento de humillación pero de eso podemos aprender algo los fracasos siempre se aprenden las mejores lecciones Roger ha sido un gusto conversar esta noche en Janio PM muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo por esa perspectiva y por esa autorreflexión gracias te felicito por el trabajo que has hecho con los huérfanos en Colombia y te voy a decir la cosa que más duele es ver que va a salir otra generación de huérfanos en Afganistán tú tienes el corazón y sabes cómo ayudarlos mantengamos la atención sobre eso ojalá ojalá que el mundo se solidarice envíe ayuda humanitaria envíe donaciones aporte con voluntariado con dinero en fin con donaciones en especie esa ayuda que necesita este país un país paralizado sin economía y sobre todo aterrorizado familias decenas de familias miles de decenas de familias queriendo huir de su propia tierra lamentable es lo que representa nuestros valores si nos mantenemos fieles a nuestros valores esta guerra jamás la podemos perder gracias Roger de nuevo muchas gracias por acompañarnos buenas noches esta semana en busca de calmar los temores en una conferencia de prensa el portavoz de los talibanes señaló que se van a respetar los derechos de las mujeres dentro de las normas islámicas obviamente no dio detalles y muy pocos no saben esto qué significa aunque ya se conoce la historia de los talibanes contra las mujeres además enfatizaron que afganistán no va a ser usado como base para que terroristas ataquen a otros países el grupo el grupo también indicó que van a dar una amnistía total a los afganos que trabajaron en estos años para Estados Unidos pero como se imaginarán hay que ver para creer muchísimos tienen serias dudas frente a estas promesas en días pasados los talibanes liberaron de sus cárceles a miles de presos de ISIS también de Al Qaeda por lo que se teme una eventual estrategia terrorista contra Occidente así que por ahora Estados Unidos está enviando al menos 6 mil soldados para ayudar en las labores de evacuación de emergencia de sus ciudadanos y también de civiles afganos que trabajaron para ellos pero las operaciones como hemos visto han sido un fiasco decenas de miles de personas están desamparadas y esperando evacuar esta es una gran prueba de fuego para el gobierno de Biden que empieza a ser visto por los afganos y por buena parte del mundo como un traidor más que hacer señalamientos es hora de que la comunidad internacional como escuchábamos con nuestro último invitado le tienda una mano generosa a esas familias ateterrorizadas a esos afganos cuyas vidas corren peligro bajo el régimen de los talibanes gracias por acompañarnos los invito a seguir nuestra página de internet univisionnoticias.com para que continúen actualizándose sobre el desarrollo de esta gravísima situación en afganistán y recuerde que puede participar con sus comentarios o sugerencias para que sigamos conectados en este espacio muchas gracias buenas noches y los espero en el próximo ya mi opinión gracias 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 por ver el video.